Oh, oh, así si era bueno. Los jefes del pueblo vivían la buena vida, a costilla de nosotros, los pobres. Cuando Jesús llegó a nuestras ciudades, encontró corrupción, abuso de poder y todo tipo de desorden. Por eso, levantó su voz contra las autoridades. Hay de ti, Corozain. Hay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Jesús clamaba por la conversión de quienes dirigían al pueblo. Habían hecho frente a ellos muchos milagros. En cambio, ellos habían sembrado la desesperanza en la gente. ¿Se parece en algo a lo que viven nuestros pueblos el día de hoy? El mensaje de Jesús tiene actualidad en el presente. El diario de los testigos fue una presentación de la revista Rayo de Luz. Veinte años llevando palabras que iluminan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!